Bueno, pero primero desecharon un poco de jabón. Vamos a dejar de alojar aquí un buen rato. En unas dos o tres horas. A mí el jabón se echó a perder porque me bien de mojo. Pero pues ya es parte. Hay muchas personas que se echaron a perder más. Muchas más cosas. Unas inclusive perdieron su hogar. Así que hay que pedir por ellas. Bueno, pues ahí está eso. Van echando primero las camisas. Esta ya estaba lavada. Y sin embargo se va a tener que lavar otra vez. Primero las camisas. Y luego con el agua que sobran los pantalones. Esto todavía huele a jabón, miren. Y sin embargo ya está mojada. Se nos mojó. Ni modo. Esta también. Esta es camisa de ingeniero. Esta es camisa de albañil. Esta es camisa de albañil. Con las mangas dobladas. Hay que desdoblar las mangas para que se moje todo completa. Miren más. Estas no tienen bolsas. Estas nomás son para albañilear, miren. Son camisas para albañilear porque no tienen bolsas. Esta sí tiene bolsa. Es la que nos trajimos de Tijuana. La que le íbamos a mandar a un amigo que nunca se pudo mandar. Esta camisa es histórica. Esta es camisa de doctor. Cuando me quiero disfrazar de enfermero para vacunar, me pongo esa. Esta es camisa de ingeniero. Que es la que más he usado. Que más bien ya se convirtió en camisa de albañil. Y esta es una chamarra. Muy bonita, por cierto. Esta no la vamos a acabar porque. Esta está buena, así. Entonces esto se pone a remojar aquí. Pero vamos a necesitar más jabón. Así que vamos a tener que ir por otra bolsa. Porque si no, no va a quedar bien lavado. Pero miren ya. Ya con la remojada y con la plastadita. Ya sale algún 50%. Ahora la dejamos ahí. Para trabajar por sí sola. Vamos a ir a ver si es cierto. Porque recordemos que todo es a base de experimentación. Y ya pasó media hora. Le volvemos a la otra plastadita. Es nada más una remojada, pero nos falta jabón. Vamos a ir a la tienda a traer jabón. Otro poquito, para echárselo encima. Ya está soltando la mugre. Primero vamos a dar una remojada con esta. Que suelte lo más que se puede de la humedad que traía. Todas estas camisas. Son ocho camisas. Las ingenieras y las de albañil. Todas estas están aquí. Bueno, pues vamos a ir a traer más jabón. Ahorita venimos. Vamos siguiendo. Bueno, pues ya fuimos a traer otro. Blancanieves. Está carísimo. 40 pesos. Hijo, un kilo. Miren. Ay, Dios mío. Qué caro sale ser limpio. 40 pesos. Espero que nos dure para todo el año, muchachos. No, qué va a durar. Bueno, ahí se deja remojar así. El jabón así se le deja encima, eh. Porque no está abriendo. Ahí se los paso de secreto. Así es un secreto. Así se deja encima. Ahora vamos a ver acá afuera lo que nos dejaron de regalo. Miren lo que nos sajeron las vacas. Abono para nuestras plantas. Mucho, pero muchísimo abono. Grandísimo. Son dos kilos. De composta natural. Hay que dejarla secar. Vamos a ver. Son nuestras amigas las vacas. Porque miren cómo va esto de bonito. En realidad ya van muy bellas. Miren. Miren, amas. Qué bonitas van las... Las papayas. Son bastantes papayitas, miren. Muchísimas. De aquí con muchísimas. Miren todas las que van ahí. Miren, amas. Qué bellas. Aquí trasplantados. A lo mejor se secan. Porque es que no cabían allá. Y me traje esto, miren. Papayas. Digo, sandías. A ver si es cierto que salen. Y el aguacate que no falte. Ahí estamos en contacto. Vamos a seguir lavando ya. Pero miren nada más la belleza de las plantitas hermosas. Con su composta natural. La mía no se la pongo, muchachos. Porque, ¿para qué? Es demasiada, demasiada fuerza. O sea, la mía, en lugar de ayudar, va a podrirlas. Recuerden que los pantalones se lavan después. Con lo que sobra de esto. Vamos viendo. Hay que darle una movida. Ahora sí ya se puede ir. Personalizando un poquito. Los puños es lo primero que se tiene que lavar. Los puños es lo primero que se talla. Amando. Ahí está un puño. Y el otro puño. Las señoras ya lo saben. Los señores algunos sí, unos no. Y ahora el cuello. Que extrañamente se pinta de negro del cuello. Cuando me pinto la barba. Quién sabe por qué será. Cuando amanezco con la irene. Esa es pintura. Se debe uno quitar la camisa. Cuando se va a pintar la barba. Algo mucho chus. Eso sí es cierto. Bueno. Esta va a ser la primera que se va a sacar. Pero tal vez se deja otro ratito. Tal vez le falta. Ahí se deja otra. Otra media hora. Todavía. Bueno. A ver si es cierto. Ya está echando más espumita. Miren. Se ve más bonita. Ahora vamos a ir enjuagando. Una por una. Aquí las vamos a ir poniendo. En esta tablita. Para que no se ensucie. Las que estén enjuagadas. Vamos a empezar con una. Y así las vamos a ir preparando. Para atendernos. Ahí está la primera. Y así nos vamos a ir. Todas. Vamos a ponerle que sigue. Cuidado que si quieres no se hacen temer. No. Muchísimas. La de vacunador. O la de enfermero. Ya está lavada. Ahora se pasa a la enjuagada. De hecho para no atallar. Y nos van a estar dando todas las camisas. Las que no van a estar. Esta. Es la camisa que vamos a regalar. Y que nunca regalamos. Porque no nos la admitieron. La íbamos a mandar hasta Texas. A un gran amigo de allá. Pero no nos la admitieron. En la aduana. Que porque era ropa mexicana. O porque era ropa usada. Algo así. Bueno. Se manda acá. Al enjuagre. Esta otra también. Y esa tallada. Ya vimos como se tallan las mangas. Y el cuello. Se exprime lo más que se pueda. Y se manda a la enjuagrada. Otra más. Esta que también estamos usando ahorita aquí. Para no echarle tanta a la misma agua. Porque luego el agua. Se llena demasiado de jabón. Así que con esta es suficiente. Y luego le cambiamos el agua. Miren. Con esta es suficiente. Porque si no se hace muy isabonada el agua. Ok. Bueno. Pues ahí está otro. Vamos a seguir las echando. Ahora ya vamos a ver como se exprimen. Todos. Unos que borracho vengo. Que me siga la tambora. Que me toquen el quelite. Después un niño perdido. Y por hoy. Llego el torito. Para que vean como me pinto. Ay, ay, ay. Y es todo. Ahora esta agua. La echamos aquí. Porque ya tiene mucho jabón. Y le echamos más de acá. Esta está limpia. La repartimos en dos partes. Ahí está. A mitad de la mitad. La volvemos a poner a llenar. Para que siga llenándose. Y volvemos a aventar otro puño acá. Para seguir enjuagando. Aquí. Al. Al bote de la exprimición. Ahí miren. Como está cayendo al bote. Es muy importante ver. Que tenemos este bote acá. Este bote si no fuera por él. Híjole. Esto es como si tuvieramos un lavadero. Así que. Ay, por qué ingeniero. Se está tumbando ya todo. A ver. Aquí está otra. Igual exprimimos. Esta ya está batallada. Ya la hemos tenido varias veces. Pero ya como que ya quedó percurrida. Pero lo importante es el olor. Hay veces que las manchas ya no se quitan. Daría el bañil. Ya no es mucha ropa. Y pensé que no tenía ropa ni toda la que tenía. Esta es otra de ingeniero. Y bien bonita también que está esta. Todas me costaron cinco pesos. Me voy con las hierbitas. Yo compro puros de cinco pesos muchachos. Pero de todo no se gastan. Y se tiran. Aquí en el bañilería se gastan y se tiran las camisas. Porque rápidamente se echan a perder. Por eso hay que estarlas lavando casi diario. Y las que se pone uno tiene que lavarlas diario. Y ahora sí. Vamos a echar los pantalones. Ah, eso es muy importante. Ahora sí siguen los pantalones. A ver si es cierto. Porque recordemos que es con lo que sobró. Con el camoncito que sobró. Cuidado. Bueno, vamos a echarles a remojar los pantalones. Con el agua. Que sobró. Tenemos uno. Dos. Y tres. Más los que traemos puestos. Son cuatro. Más esta chamarita. Son cinco. Así que estas se van a dejar remojar. Una hora. También. Porque son más sucios. Tardan más en remojarse. No sé por qué trasillas. Claro que la tela es más gruesa. Bueno, pues ahí se dejan remojando ahora los pantalones. Y se empiezan a tender las camisas. Porque si no, no se secan. Y no tenemos para cambiarnos. Cuidado con eso. Hay que cambiarse de camisa. En cuanto termine de trabajar. A ver si es cierto. Vamos con lo que sigue. Vamos a tender camisas. Vamos a empezar a tender. A ver si es cierto. Con mucho cuidado. Que no se nos caiga más duro. Cuidado con lo que pasa. Es que ha salido el sol. Miren que bonita está esta. Es que aquí vamos a regalar que nunca quisieron. Bueno, sí quisieron, pero. Más bien los de la urbana no quisieron. Se pone un gancho. Tienen que se llaman pinzas. ¿Para quién le llama de diferentes maneras? Esta se parece. Se pone otro. Un recogido. Aquí va otra. Así que es el animal. Yo tengo una sacudillita, no sé para qué, yo tengo para que se planchen, luego seguimos, la de doctor o la de enfermero, yo conmigo, aquí está. Y aquí va este otro, ay, se reventó, el sendero, pues nunca los senderos no se revientan, y se reventó. Tengo que meterle otro clavo, bueno, ahí está, cuidado porque si no, se nos cae toda la ropa al suelo, y llevamos algo, vamos viendo, vamos por más muchachos, hay que seguirle, si quieres más. Y aquí va, y aquí va, y aquí va. Y aquí va, y aquí va. Y aquí va, y aquí va, y aquí va. Y aquí va, y aquí va. Se llenó el sendero y decía que no tenía ropa. Ah, qué barbaridad. Ahí es el que no tiene ropa, miren, y además los 400 pantalones que voy a tener ahorita, qué bárbaro.